Carolina, prepárese. Por qué, señor. Prepárese para recibir una pésima noticia. Ay, no me asuste, supremo. ¿De qué se trata? Carolina, por favor, hoy no me ponga más nervioso de lo que estoy. Por lo tanto, nada de supremo. Simplemente, señor Saldívar. Bueno, muy bien, señor Saldívar. ¿Cuál es el problema? Que hoy mi nuera no viene a trabajar. Nuevamente no viene a trabajar. Por enésima vez no viene a trabajar. Belleza, cuidados corporales, descanso. Bueno, cosas de mujer. Ay, esta mujer, ¿qué le pasará? Para mí que quiere abandonar la empresa porque se está borrando todo el tiempo. Qué bien me vería yo ocupando el lugar de la patroncita. Sí, este para acá. Supremo. Digo, señor Saldívar, digo usted. Que Pérez y Santana vengan inmediatamente a mi oficina. No puede ser porque ninguno de los dos ha llegado. Pero, porro. ¿Qué? Solo Dios lo sabrá. Juntos. Tendrían que vivir juntos así. De un solo llamado le comunico a ambos lo que pienso. Ellos. ¡Inútiles! Con todo respeto, señor Saldívar. A ver, usted. Sígame. Esta es una conversación hombre a hombre. Bueno, basta, Ricardito. No, dejáselo a ella ahora. Vos ya no tuviste mucho tiempo. Sí, dejálo. Pero déjalo, si no pasa nada. Es terrible. No sé lo que se le ve. Che, pero qué lindos chicos, ¿eh? Y cada vez son más. Anda bien el negocio. Sí, por suerte. Porque si no, no sé cómo haríamos para mantenernos mamá y yo. Pero tu mamá no cobre una jubilación. ¿Cómo? Dos jubilaciones. La de tu papá y la de ella. Con eso le tiene que... Claro, sí. Como vice directora. Te imaginas qué fortuna que es eso. Bueno, ¿por qué nos ocupamos de cosas que no nos importan? ¿Por qué no nos ocupamos de nosotros? ¿Y la grandota? Esa chica, la más linda. Yo digo, tú no debes ser de Jardín de Infante. Paola. Sí. No, no. A Paola la pido por horas. Es un caso especial de Jardín. Qué linda es. Sí. La mamá la abandonó, pobrecita. Y bueno, el papá... El papá es... Es un amor lindo el papá. Pero mirá vos. ¿Qué es Fernando? ¿Se puede saber qué hace acá? Porque que pidió permiso para llegar más tarde a la oficina. Soy yo. Este siempre se aviva. Ay, bueno, basta. Víjalo. Pero, 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 ¿qué haces con ese tipo? ¿Pero qué te importa, Pablo? ¿Eh? 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 ¿Qué me importa? Bueno, ¿por qué no te ocupás de mí mejor? Aire, aire. Esto es tonificante. Para eliminar alguna que otra toxina del cigarrillito. Pardes y cigarrillitos diarios, ¿no? Y dígame usted, pedazo de bestia peluda, ¿cuáles son sus intenciones para con Carolina? Buenísimas. Pero dígame, ¿a usted qué le importa? Muchísimo, muchísimo. Carolina es una dama. Carolina es una compañera de trabajo. Pero fundamentalmente Carolina es mi amiga. Ajá. Yo estoy, yo estoy dispuesto hasta a casarme con ella. ¿Qué? Sí, porque ella es tan linda, es tan loca. Me tiene totalmente dado vuelta, pero, pero no sé, hay algo, hay alguien que hace que ella no se entregue del todo. Por supuesto que hay alguien. ¿Qué quiso decir con eso de que no se entregue del todo? Ay, señor Aldo, cómo no me voy a acordar de usted. No, ese favor no se lo puedo hacer, porque la señora Ana María no viene hoy. No, y claro, y se quedó en su casa, ¿sabe por qué? Porque se está poniendo linda. Sí, cosas de mujeres, qué sé yo. Y tiene derecho, ¿no? Porque últimamente yo la veía un poco... Carolina, Santana. Ah, no, no, por todo. Digo, no, no llegó, señor, todavía. Entonces, Perales. Tampoco. Ubíquelos inmediatamente. Ya traté de hacerlo, señor, pero Santana no está en su departamento. ¿Y Perales? Tampoco. Juntos. Voy a poner en el próximo contrato de ellos que tienen que vivir juntos y con un bíper pegado en el bolsillo para que acudan urgentemente cada vez que los necesito. Bip, 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 bip. Sí, señor Saldívar. Ay, no, ¿por qué ahora quiere que los ejecutivos más importantes de la empresa vivan juntos? Como los asesores del presidente Bush. ¿No le parece ridículo? Digo, hola, hola. Ay, corto, pero qué gente histérica. ¿Lo decís por mí? No, señora mía, primera dama. Ay, primera dama. Ay, claro, si él es Bush y usted, digamos que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? Carolina, aprovecho que la nena se quede en casa, ¿sabes para qué? Para ocuparme totalmente de mi hogar de niños. La inauguración la tengo ahí, ahí cerquita. Ay, qué hermoso. Cuente conmigo para lo que sea, señora. Ay, gracias, querida, muchas gracias. Ay, señora. Cálmelo. Hola, señor Aldo, ¿cómo le va? Sí, señor Aldo, sí. Sí, sí, que lo reconocí, quiero decir, pero la señora no está. Ah, no, no. Eh, se fue, se fue, sí, sí, claro. Ah, claro. Llamó a la empresa y le dijeron que no iba, y sí, claro, yo le entiendo, ¿eh? ¿Qué? No, por supuesto, pero pobrecita, un día de descanso se lo merece, ¿no? Pero, dígame, perdone, pero es urgente, porque cualquier cosa, si ella me llama, la veo, se lo comunico. ¿Eh? Mire usted, no me diga. Sí. Ay, no, ¿en serio? Bueno, bueno, ¿qué le va a hacer? Hasta luego. Ay, señor. Rosita, por favor, contame, ¿qué pasó? ¿Tiene algún problema? Conjeturó, filósofó, sacó conclusiones y a que no sabe qué me dijo. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Bueno, la llamó a la noche, dice. ¿Que me llaman a la noche? Sí. Ay, bueno, Rosa, me asustaste, ahora me estoy aliviada, porque por fin me van a dejar pasar un día libre en paz, porque yo cada vez que decido tomarme un día, acá pasa de todo, y malo. Mami, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? Chicos, por favor, ya les dije que hoy es un día de relax, de belleza, así que, ¿sabés una cosa, Diguito? Me estoy arrepintiendo de haberte permitido faltar a la escuela, vos. Pero, señora, no se arrepienta, un día de vida es vida. Bueno, ¿qué? ¿Entonces vamos a correr? Hasta el primer puesto de panchos, dele. A vos lo único que te importa es la comida, nano. No, también me importa jugar. Hoy tengo unas ganas de hacer líos. ¿Qué es esas ganas de hacer líos? Guardatelas para hacerlas en tu casa. Bueno, bueno, chicos, basta, no peleen, porque, ¿saben qué? Tengo unas ganas de ir a correr, de disfrutar mi día libre hoy y todo, así que vamos. Sí, vamos. A correr todo, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vio a Gaspar, ¿no? Vio lo bien que me estoy portando últimamente. Nada de travesura, nada de lío. Y eso que para mí, Rosita, es toda una tentación, ¿eh? ¡Plim! ¡No empecemos! No empecemos, porque yo me voy a la iglesia y le hago un reclamo formal al Padre Pedro para que me dexorcice esta casa. ¡Plim! 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 Perdóneme, Dios Padre, yo, no puedo con mi ingenio, ¿qué quiere que le diga, eh? Son travesuras infantiles. Infantiles para vos, pero dramáticas para la pobre Rosita. Ya vas a ver, Espíritu. ¡Me buscaste, me buscaste! ¡Y ahora me vas a encontrar! ¡Agárrate, Catalina! Perdón, 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 quise decir, agarrate, Antonito. ¡Ey, papá! ¡Miré cómo tiemblo, miré cómo tiemblo! ¡Espá, eso aquí no son amenazas! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Pero che, qué atropellada que tú! ¡Ay, Felisa, las naranjas! ¡Disculpame, fue sin querer! Viste, venía tan, tan preocupada. Vení, Felisa, perdóname, querida, acompáñame, ya que estás. ¿Qué? ¿Hacen las compras? ¿Pero no ves que me acabas de tirar todo, que ya fui? No, no, vení a la iglesia. Tengo que hablar con el Padre Pedro. Mira, yo por la iglesia ni me aparezco, ¿sabés? Que hace un montón de días que voy y no me confieso. No, dale, dale. Yo necesito sacar los malos espíritus de la casa. ¿A los malos espíritus? Yo ya me los quité. Y no de la casa, sino de mí. Feliz. Por eso no me quiero confesar. Felisa, qué chépecita. Yo digo una cosa, ¿no? Volviendo al tema de esta chica Paola. Hay cosas que no entiendo realmente. Porque yo digo, si la mamá la abandonó y el padre es un tarambana, en uno de esos casos. Yo no podría adoptarla, por ejemplo. ¿Y por qué no me adoptás a mí? Acá, por favor. Esto está clarísimo. La relación entre estos dos avanza a pasos agigantados. ¿Qué? ¿Qué? Cabecerá, bocote. Qué cochinos. Era un lugar público plagado de niños. Usted venga conmigo. Ay, Ernesto, qué hermosa sorpresa. ¿No me dijiste que venías? Carolina, acá está mi ropa deportiva y alguna que otra prendita sucia. Por favor, llévela al lavadero. Pero le pedí... Y usted venga conmigo. ¡Chupetón! Señor, digo... Carolina. ¿Qué? No quiero que me repita su contestación anterior. No, el señor Perales llegó, pero está ocupado. ¿Con quién? Con Ernesto. ¿Ernesto? ¿Quién es Ernesto? Además, ni me interesa saber quién es Ernesto. Además, me parece que yo estoy antes del tal Ernesto. Sí, señor. ¿Qué hace con ese bolso? Ah, es para llevar al lavadero, señor. Llévelo y que venga a Perales. Sí, señor. Carolina, ¿a dónde va? Al lavadero. Esto es lindísimo. Sí. Esto es vida y esto es salud. Pero señora, por favor, si sabía que debía correr tanto, prefería ir al cole. Matías, no sabía que no te gustaba la gimnasia. Vamos. Y si me da hambre. Y tu mamá ni siquiera me compró un pan. Ay, Matías, porque tenés que comer comida sana. ¿Te acuerdas lo que pasó el otro día que nos hizo un susto hace poquito? Y si me da hambre. Mamá, ¿no tendrá la lombriz solitaria? Ay, viejito, ¿dónde sacaste esa cosa? ¿Eh? ¿Dónde sacaste? No, porque Ernesto ya lo dijo el otro día. ¡Una lombriz acá adentro! Cuidado, 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 mamá, mamá. Esto no estaba acá. El florero no estaba. ¿Quién me la puso en el camino? ¿Por qué no te vas a romper cosas a tu casa? Ay, chiquito, yo quería tener un día de paz. Empezamos mal, ¿eh? Enano. Vení para acá. Vení, vení. Mamá, se ofendió. Ah, sí, se ofendió, se ofendió. Y yo, mirá, mirá, no era lindísimo. Mami, ¿no estuvimos un poco duros con el enano? ¿Cómo es eso que no entendí bien? De que tus tíos tienen una empresa textil, ¿cómo es? Sí, espérale, pero no me cambie de conversación y no me nombre la palabra clave porque me da un ataque de alergia. ¿Vos querés decir una empresa textil que se dedican a fabricar cualquier tipo de tela? Lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez que escucho nombrar esa palabra me da como un goteo de la nariz y... ¡Y me empieza a dar un ataque de esternudo! Bueno, pero fabrican livianas, pesadas, de todo tipo. Sí, pero ¿por qué tanto interesa en eso? ¿Vos nunca pensaste en la pelota de guita que podemos hacer si vos le vendés esas a la empresa Saldívar? La empresa Saldívar se dedica a fabricar todo tipo de ropa deportiva. Remera, pantalancitos, llorcitas, todo ese tipo de cosas, ¿eh? Mire, Perales, no me ofenda porque aunque yo no pueda vivir de esto, porque evidentemente es muy difícil vivir de esta profesión, viejo, yo soy un artista. Ahora me explico, por eso te llevas tan bien con la locasa esa. No, mirá, si te referís a Carolina, atención, porque ella es mi destino, está. Y la última lectura de mi borra de café lo confirmó. ¿Y no te confirmó que yo te iba a buscar? ¿No te confirmó que yo te iba a buscar? Perdóneme, ¿qué significa haber mandado a Carolina al lavadero Sonsín? Con cuadras, ¿eh? ¿Y qué significa estar abrazando a un hombre en su despacho? ¿Cómo abrazando? Lo estoy matando, Supremo, mire, mire cómo está, morado. ¿El otro? Ah, ¿usted se refiere a Santana? Ah, no, Santana está paseando con su noviecita por los bosques de Palermo en lugar de cumplir sus obligaciones. ¡Pero qué es, cagüete! ¿Quién le dio permiso? ¿Pero cómo es que no está a esta hora en la empresa? Evidentemente, ustedes van a tener que estar juntos, ¿eh? Y a disposición. ¿Qué habrá querido decir? ¿Juntos a disposición? Perdón, ¿nosotros en qué andábamos? ¡Ah, sí! Sí, hola. Ah, ¿llegó el nene? Ah, muy bien. ¿Y cómo está él? Deprimido. Ah, me hace un favor. Mire, ¿por qué no lo trae al teléfono? Quiero hablar un minutito con él. ¿Cómo? Ah, que no quiere hablar con nadie. Bueno, está bien. Pero, por favor, dígale que Dieguito está acá muy preocupado. Y que quería hablar con él, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Hablé con la enfermera que atiende la abuelita. No, evidentemente Matías se ofendió. Pero, mami, ¿qué? ¿Complejo de enano? Mirá, viene acá, se la pasa la vida entera acá adentro. Se come la comida de los demás, rompe un florero y encima es el ofendido. ¿Usted tiene idea de dónde puede estar Fabián ahora, señora? Ay, perdón, discúlpeme. Buen día. ¿Cómo le va? No, ¿sabe lo que pasa? Que le quedamos sin encontrarnos hace media hora en la esquina. Pero no está. Eh, perdíseme una cosa. ¿Entonces pensaba faltar al colegio Fabián hoy? Por favor, padre, no me quite las esperanzas. Lo que yo necesito es que usted penetre en la casa de contrabando. No, digo, sin levantarla perdí. No sé si me entiende. Ya, ya, ya. Mire, ella lo complica todo, padre. Bueno, además, le digo que es medio bruta para expresar los sentimientos, ¿vio? Ella lo que quiere es muy sencillo. Claro, porque parece que estos espíritus la ofician de ángeles guardianes, pero en realidad no. ¿Cómo que soy medio bruta, Felisa? Lo que Rosita piensa es que ahí en la casa hay un demonio, ¿vio? Que parece que son angelitos, pero no son. ¿Me dijiste medio bruta, Felisa? Por favor, aclárame. Entonces ella quiere que usted vaya y haga una derratización. Eh, no sé si usted me capta. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, yo bruta! La palabra es exorcismo, Felisa. ¿Por qué te adelantás? Y lo que yo necesito en este caso concreto es de exorcizonar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Habrá ido a buscar el hisopo, las cosas? ¡Ay, yo qué sé de eso! Porque, viste, Rosa, no todo lo hacen. Mira, mi amor, yo te digo una cosa. Mi prima está realmente copada con Fabián, ¿viste? Cuando dice que se va a cansar de compartirlo, tiene razón. Fabián se está comportando como un chiquilín, mi vida. Sí, puede ser. A mí me parece que tu prima se tiene que hacer respetar. ¿Por qué le va a salir del juego? A ver. Además, está bien, Fabián no es un chiquilín. Pero ojo, está por ahí nomás. Tiene 17, Fabián. Ah, o sea que vos... estás de acuerdo con su comportamiento excesivamente tarambana. Perdóname, perdóname. Yo te voy a recordar una cosa. Vos hace un tiempito... ¿Cómo eras? ¿Y cómo no iba a faltar al colegio si tenía que dar dos materias de la cual no tienes ni idea? Aparte, andas flojísimo. Además, me dijo que era una cuestión de vida o muerte lo que teníamos que hablar. Mico, cortalo con las tragedias. Por favor, que se arreglen ellos y pum. Hablando de Roma. Chicos, ¿ustedes saben algo de Fabián? Porque quedó en encontrarse con Laura y parece que tenía que hablar algo de vida o muerte. Ah, puede ser de vida o muerte, porque había bastante gente que tenía ganas de matarlo, ¿no? Eh, no te metas. Yo atiendo. Es de vida de mi hermano. Sí, ¿qué tiene? Hola, ¿sí? Familia Saldívar. Hijo, soy yo, papá. No, no, estoy aquí en casa. Sí, en tu habitación. Con el inalámbrico. Sí. Nene, escúchame lo que te digo. Dos cosas urgentes. Matías está con un poquito de bajón. Sí. Alegrarle el día porque para eso están los amigos, ¿eh? ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, ayudarlo, ¿eh? Y mamá está un poquito cansada. No, no tiene nada. No te preocupes. Está un poquito cansada. Se va a tomar el día libre en la empresa. Así que, por favor, no le hagas ningún tipo de problema. ¿Ok? Ok, papi. Dejá todo en mis manos. Ah, hablando. ¿Quién era hijo? ¿Te va bien? No, mami, no te preocupes. No me lo he equivocado. Señora, ¿usted qué me aconseja? ¿Lo espero o me voy? Bueno, mira, no sé qué decirte porque cuando está bien... Hola, familia Saldívar. Sí, espera un momentito. Mami, para vos, de... ¿Cómo era? Bueno, es para vos. Bueno, a ver, a ver quién es. Hola, ¿quién es? Ah, sí, sí, Colette. Sí, querida, cómo no me voy a acordar de vos. ¿Eh? Ay, es verdad, sí, yo había pedido un turno. Realmente lo necesito. Mira, no sabes cómo tengo el pelo. Me tengo que depilar, tengo que hacer... Sí, pero no lo voy a poder tomar. No, decíle a... Sí, bueno, lo tomo otro día en todo caso, ¿eh? Chausito. Ay, me pierdo. Ay, está posible. Ay, ¿verdad? ¿Vealena? ¿Puede que, por favor, no? ¿Están los negocios cerrados? No, señora, ¿sabe qué pasa? Que fui a hablar con el padre Pedro y me sacó cartiendo. Pero yo de todas formas voy a conseguir otra persona. Ahora, dígame, ¿usted me podría dejar todos la casa sola esta tarde? No. ¿La casa sola? ¿Se puede saber para qué? Ay, ¿qué digo? Si yo no le tenía ni que comentar esto, nada. ¿Pero para qué la casa? ¿Rosa? Hola, sí, familia Saldívar. Lito, soy yo otra vez. No, no, ahora estoy en la habitación de mamá. Una cosa importante, no dejen solo la casa, por favor, ¿eh? Y cuidado con Rosa porque anda con malísimas intenciones. Mami, de ninguna manera la casa va a quedar sola. Mirá, me parece que lo mejor va a ser que te vayas, ¿sabés? Porque huele bien decaldeado esta casa hoy. Ay, pero ¿cómo se te ocurre que no pude dejar a Fabi solo en una situación tan desesperada, querida? ¿Solo? ¿Vos no sabés lo acompañado que está Fabián? ¿Te podés hablar de ti? ¡Ay, socorrío! ¡Auncillo! ¡Nadie, oye! ¡Auncillo! Señora, un fantasma de verdad blanco, asustándome así de cuerpo presente. ¿Qué un fantasma, Rosita? Es un enano disfrazado. Ah, un enano. Sí. Ah, entonces... Ah, ya sé. ¡Matrea! ¡Vení para yo! ¡Santana! Sí, señor. ¿Se puede saber quién le dio permiso para llegar a la empresa a esta hora? Pero perdón, señor. Fue con permiso suyo. Usted me lo dio. No, 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 no. El que tenía permiso para llegar a unas horas más tarde era Perales, no usted. No, no, perdóneme, señor. Perdóneme. Esto yo se lo digo a usted con todo respeto, pero fue totalmente al revés. Bueno, seguramente Perales dio vuelta a las cosas, porque él es muy de dar vuelta a las cosas. Y usted lo mejor creyó que... ¡Uy, Ale! Está acusando a un compañero. Perdón, Supremo. Como yo estoy las 24 horas del día en función de la empresa, quiero comunicarle que conseguí a alguien que conseguirá abaratar nuestros costos. Supremo. Aquí, mi amigo, Ernesto Sandoquia, más mejor dicho, los tíos de él, son dueños de una empresa textil importantísima. En rigor de verdad, la empresa que es competencia de la que compramos actualmente. Así que lo único que habría que hacer es hablar. El intermediario ya lo tenemos. Ernestito, vení para acá. Habla. La verdad es que las telas de Sandoquia son de primerísima calidad. Perdóneme, señor, pero usted va a cambiar un proveedor de hace 30 años por uno de la competencia. Tela por tela. Tela por tela es una cosa. Precio por precio es otra cosa. ¡Un pañuelo! ¡Un pañuelo! ¡Me gotea! ¡Me gotea! ¡Ay! ¡Ay! ¿Vos sos este... Andrea. Andrea. Sí, la novia de Pablo. ¿La novia? Sí. Lo estoy esperando, justamente porque está adentro en una reunión y no se... ¡No, mire! Ernesto, ¿qué haces ahí adentro? Me están involucrando en una gigantesca venta de esas que fabrica mi tío. No te puedo creer. Andrea, Andrea, perdón. Disculpame que te dejé esperando, pero resulta que... Juntos, evidentemente, mis ejecutivos deben estar siempre juntos para traer los problemas resueltos a la empresa en lugar de estar peleándose como dos chiquilines en presencia del intermediario. El intermediario soy yo. No. Sí. Ay, qué desilusión, Ernesto. Pero si vos eras la única persona con la cual yo podía hablar de mi vocación artística. Va a ganar mucho más vendiendo telas. ¡Chato! ¿Se puede saber qué significa esto de disfrazarse de fantasma? ¿Será posible? ¿Ustedes no se dan cuenta que la... asustarla a la pobre Rosa? ¿Y? No me pongan más nerviosa, por favor. Le estoy preguntando a los dos, así que estoy esperando una respuesta. Porque me imagino que ambos están involucrados en esto, ¿no? No, mami. Yo te juro que no tengo nada que ver. Mi hermano es inocente. Yo tuve la idea. Gracias, enano. No, me digas enano. Bueno, entonces vos no me digas hermano, ¿eh? Porque no lo soy. Bueno, chicos, por favor, basta. ¿Será posible, Matías? ¿Será posible que cada vez todo hubiera un problema nuevo? ¿Qué? Pero... Pero no, Dieguito, no te asustes. No estoy en el cielo. Pero estoy aquí, en el porch de tu casa, con tu papá. Oye, oíme, Dieguito. Querido, Matías se sentía muy mal, ofendido. Y entonces se dijo, me tomo revancha. Pero déjense de mancana, che. Tu papá... Se dijo, hagan las paces. Es lo que yo te digo. Pero hagan las paces. Déjense de mancana. No le perturben. El único día tranquilo, libre, que puede tener tu pobre mamita. ¿Eh? De... Espera, espera un momentito. Espera, sí, acá está. Espera. El nene quiere hablar con vos. Está aquí al medio... ¡Nene! ¿Qué decís, papi? Que Fabián nos puede meter en un video grande ¿Con quién hablas, Diego? Cortá, cortá ¿Qué decís de Fabián? Yo digo, señora Ana María En esta casa siempre hay un fantasma ¿Y? De tanta bronca Que yo tenía lo que hice imitar Ah, sí, mirá vos, qué linda manera, ¿eh? Así que tenías bronca Y decime, ¿por qué no dijiste Yo estoy ofendido, estoy muy mal ¿Por qué no me piden disculpas? Era más fácil, antes que asustara a pobre Rosa Que casaría de un infarto ¿Eh? ¿Sabés cómo se asustó Rosa? Perdóname, mamá Rosa ¿Vos te asustaste tanto? Hijo de la alma, tanto, tanto, no Pero lo que... Señora ¿Qué pasó? Señora Es una rata ¡Es una rata! Matías, Matías, sos un demonio A ver, ¿con qué más te pensabas vengar vos? Yo atiendo No, señor, atiendo yo Cosa seria Hola Ah, sí, soy yo Sí, no, perdón Sí, claro ¿Cómo no me iba a acordar? Sí, con lo que necesito yo, el dentista Sí, sí, el turno, claro Pero, mire, ¿sabe qué, señorita? Le puedo pedir un favor Le puedo decir al doctor Que por una razón de fuerza mayor No voy a ir al dentista No, no puedo Voy a ir otro día Gracias, ¿eh? Hasta luego, señorita Matías Basta de travesuras Pero, claro, usted decidida, Fabián ¿Cómo te iba a decir que no? Además, yo misma una vez te propuse Que quería traer relaciones con vos ¿No te acordás? No, 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 no Viste que era una cuestión de debido a muerte, ¿no? Porque yo ya no aguanto más No puedo Ahora, después no te vas a arrepentir, ¿no? ¡Sí! Bueno, ¿cómo me voy a arrepentir, Fabi? Además, es algo más natural Es re natural Es natural, sí Mientras que nos cuidemos ¡Oh, no puedo ser, capaz! ¡No puedo ser! ¡Moderna, desinhibida! ¡Hay que pedirlo, hay que pedirlo! ¡Plim! Mira, yo pensé que la nuestra Era una relación sincera Inclusive llegué a pensar Que podría terminar en algo más Que una simple amistad Pero sí Pero me estás usando Pero, ¿qué decís, Carolina? Te volviste loca, por favor Pero que vos eras una artista Lo soy Entonces, ¿por qué caíste tan bajo? Es muy sucio usar una mujer Para trepar económicamente No, Carolina, mira Si vos sabés que hay algo Que no me interesa en el mundo Son las... Esas cosas que fabrica mi tío Bueno, entonces ¿Por qué salí de intermediario? Explícamelo Porque el enamoradito tuyo, ¿entendés? Este, está demasiado loco Y me demostró Me demostró mucho interés Ahí está ¿Qué enamoradito? ¿Fernando? Sí, ese Está loco por vos Pensé que en un momento Hasta casi me mata Ay, Chupetón Ay, yo que pensé Que solo para él Era una atracción fatal A lo mejor mato dos pájaros de un tiro Hago un buen negocio para la empresa Sacando mi tajada Y consigo que Carolina Deje de celarme Y jorobarme Con la única verdad de mi vida Que la persona que más me interesa En el mundo Es Ana María Berni Berni, cúbrime, cúbrime Por favor ¿Por qué? ¿Dónde vas? No, no, con don Renato Porque tengo que llevar a Andrea A su jardín Ah, y esta flor ¿De qué jardín la arrancaste? No, jardín de infantes Dije a los chicos Con una compañera Entonces Sí, entonces Pero che, ¿sabés una cosa? Ustedes dos hacen una pareja Hermosa, lindísima Pero ¿qué dice este papanata? Pensá que yo la hice venir a Andrea Para darle un poquito de celos a Ana María Y Ana María No vino a la empresa Bueno, ¿vamos? Sí, 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 vamos Vayan, vayan, vayan Anda tranquilo, Pablina ¿Qué andará? Ah, por favor Ven No sé por qué Pero siento que Ana María Cada día que pasa Es un poquitito más Pero si no es posible Pero qué cosa más rara Ah, no Yo así no me puedo quedar Yo tengo que llamar a un médico Pero... No pasa nada, Dani Tranquila Fue yo Yo que lo saqué fuera de combate ahí nomás Porque si no, estos dos Eran capaces de hacerme abuelo aquí nomás Y yo abuela no quiero ser Imagino que vos tampoco No, yo tampoco Ay, señora Socorro Señora No era posible Pero fantamita, rata ¿Qué pasa? ¿Qué más? Ay, qué más Ay, mi amor querida Fue en el hogar Se me cayó un ladrillo Justamente ahora que estamos dando los toques finales Pero será posible Pobre Sí Mami Vamos Sí, sí, sí ¿A dónde? ¿A dónde querés ir? Ay, mi amor ¿Por qué estáte por la puerta de servicio? Ah, ¿por qué? Porque ahí se detuvo el taxi La distancia más corta para llegar era este lado Pero le digo Ay, no puedo, chicas No puedo apoyar este pie Bueno, vamos Sí, pero sola al hospital Santa ¿Cómo Santa? Que tampoco era un yeso, querida Simplemente una venda Apóyate, apóyate No sabes cómo Te juro, me duele mucho Si te preparás una decisión Ay, ay, chicas No, Renato No te preocupes No, no, no es nada grave Te lo aseguro Sí, quédate tranquilo Ana María Por lo que más quieras Por favor, decime la verdad Yuli ¿Está bien? Ajá Y vos solita ¿Podés controlar la situación? Por supuesto que puedo controlarlo sola, Renato Mirá, paso a detallarte Está todo tan tranquilo acá A Mami la tengo con el pie vendado A Matías con una ratita Con la que pretendió asustarnos Además está disfrazado de fantasma Sí Y Dieguito enojadísimo Con el amigo Por todas las cosas que está haciendo Claudia y Nico Que entran, que salen Que no sé Rosa, que no sé a quién Quiere traer aquí a la casa Que me pidió que la dejara sola Sí Y Fabián y Laura Abajo como congelados Hipnotizados No sé, estamos esperando al médico Así que ya verás ¿Eh? Ah, sí Espera un minuto Mami, Renato Que te adora Ay, decirle que yo también Lo adoro a él ¡Ah! Ay, Rosita Mira, el derratizador Dice que lo disculpé Pero que no puede venir Ay, dale con eso Mira, tiene toda la agenda completa Hasta mediados de diciembre Parece, Rosa Que esto de tema Viste de los fantasma Los espíritus Es cosa corriente hoy día Pero Feli, yo algo tengo que hacer Decime, mira Decime si es normal Que esos dos chiquilines Hace como una hora Están así ¿Qué? ¿Alguien lo hipnotizó? Los espíritus, Felisa Yo no te exagero en nada Cuando te digo que esta casa Está íntegramente poseída Hay que desencantarlos, Antonito Y que sea lo que mi señor quiera Pero no, Gaspar Por favor No, que yo no quiero que pese Sobre mi conciencia La pérdida de ingenuidad de Laura ¿Eh? ¿No? Pérdida de ingenuidad No debiera decirte Pero me parece que vos A veces te chupás el dedo ¿Eh? Pero qué mal pensado Que eso te haga No, no, no No es tampoco Mal pensado es Baja, la verdad que a mí Estas cosas raras no me gustan ¿Viste? Mirá, cuando vos quieras Lo debo afuera Pero yo aquí nunca más ¿Eh? ¡Ay, Felisa! ¿Borochas no quiere que la comparte? Si no me dejas, a ver A ver, a ver Mire, señor Renato Saldívar No voy a permitir Que el señor Perales Utilice a mí prometido Para desplazar a una firma Que es proveedora nuestra Desde antes que yo naciera No, Carolina No exageremos Nosotros les compramos telas Desde hace Menos de 30 años Y usted ¿Qué van a ser que la cuenta, señor? Señor, mi novio es un artista Pero se muere de hambre No me importa Exijo que lo dejen seguir soñando Porque yo lo amo ¡Lo amo! Y próximamente me voy a casar con él Y no quiero un frustrado Al lado mío, señor Pero ¿Será posible? Entonces lo quiere en serio ¿Y yo qué tengo? La indiferencia de Ana María Y posiblemente El abandono definitivo De Carolina Así que escuchando Detrás de las puertas Perales Por favor ¿Y vos? ¿Y vos, pollerudo? ¿Qué vos, pollerudo? ¿Qué te escapás De cumplir tus obligaciones En la empresa Para acompañar a tu noviecita Este caldín de infantes No es mi noviecita Bueno, ¿qué es? Bueno, es una... ¿Qué? A simpatía A simpatía Y lo mío, para que sepas Es un acto de servicio Carolina está empeñada En que la empresa Pague más caro los productos Fernando, esto te lo digo Con todo respeto ¿Pero en cuánto va a ser? ¿Qué? ¿Cuánto te da esa empresa? Eso es incorruptible No soy de memorial ¡Qué poca seriedad! ¡Ah! ¡Por fin! Juntos Así es como debieron estar siempre Juntos Este, ¿pero qué quiere insinuar, señor? Perdón, no lo entiendo Supremo, yo estoy acá Para cumplir con sus pedidos Al pie de la letra Excelentísimo Si Bush los tiene ¿Por qué Saldívar no? Súbditos al instante No, no, Rosita No, no, no Al masaquita no Decirle que no Al dentista también le tuve que decir Que no Al salón de belleza no ¿Me quiere decir Para qué falté la oficina? Yo hoy Que sea lo que Dios quiera ¡Plim! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Mami! Ahora el enano me convenció Somos dos Vamos a ser dúos ¡De fantasmas! Ani, Ani Seguilos a esto Porque son capaces De hacer cualquier locura ¿Eh? ¡Oy! ¡Oy! Mira, mira Me encontré con mi prima Y me dijo que Estuvo pensando Esa propuesta que le hiciste Y acepta Dice que sí ¿Pero cómo? ¿A ella también le propusiste Lo mismo que a mí? No, no, no Pero a Pelita se lo insinué Che, rápido a tu prima Mirá que se lo dije En un momentito Y me, me, me... ¡Mirá, corredor que te mienta! ¡No, no, no! Mirá vos Yo nunca hubiera pensado Esa de Gabriela, ¿eh? ¿Que vos crees Que le propus algo? ¡Esperá! ¡Tenelo que lo mato! Che, ¿cómo puede ser? ¿Son todos tan antiguos como yo? ¿Nadie es partidario Del amor libre en esta casa? Men, vos también Sí, le voy a llevar Señora Ana María ¿Le puedo hacer una preguntita? Bueno Si no traes nada Escondido bajo el poncho Sí ¿Usted a mí No me quiere más? ¡Ay, Matías! No preguntes esas cosas Hijo del alma Que me rompes el corazón Pero claro que te quiero Mi vida ¿Por qué decís eso? Usted no piensa Como a Dieguito Él me dijo Que yo soy La manzana podrida Del cajón ¿Dieguito? Sí, su hijo menor Sí, sí Estoy celoso Por eso lo cité A Ernesto Para pedirle explicaciones ¿Ah, sí? ¿Y con qué derecho Fernando Perales A ver? Porque yo lo acepto Porque sé que con vos No tengo ningún futuro ¿Futuro? ¿Qué es el futuro? Claro, que ese futuro Mañana Pasado mañana Ese es el futuro ¿Por qué no me tenés Un poquito más de pasión? Ah, sí Chupetón ¿Hasta cuándo? A ver, ¿hasta cuándo? Hasta el día siguiente En que la señora Ana María le den sí A Pablo Santala Frente al altar No, no Pero por favor En eso Todavía no está dicha La última palabra Y además te lo aseguro Pablín Está enganchadísimo Con Andrea Ah, o sea Que entonces No hago mal Perdón Porque la patroncita Sola y desesperada Se arroja en tus brazos Entonces Carolina ¿Qué hace? Le dice Sí, Ernesto Te amo ¿Pero qué? ¿Lo amás? Pablo, casi es acá Este, bueno, no Lo que pasa es que Don Regnato Estaba muy preocupado Y dije, bueno Mejor me voy para Tu mamá Arriba Con la patita en alto Ah, sí Subo para Sí, vas a ser muy bien recibido Porque está aburridísima Ah, bueno Y la verdad Yo no sé para qué me preocupo Pobre chico con alguien No tiene que hacer Mejor que sea con esa Laura Antes de que con mi prima Pobrecito Paternalista Que sí Que la protegés La cuidás La mimás ¿Tanto la querés a Gabriela? Sí, la quiero como una hermana ¿Como una hermana? Uh-huh ¿Y así vas a querer A nuestros hijos vos, Che? Pero nuestros hijos Mucho más, mi amor Voy a ser un Un baboso ¿Sí? Con las nenas Ay, con las nenas Y yo con las nenas Con las nenas Pero ¿Otra vez? Siempre voy a tener Que estar interponiéndome Pero Dios mío Dejalos en paz El señor todavía No los bendijo Pero Casi como si lo hubiera hecho Ah, sí No me agarréis Gaspar A otro perro Con ese hueso ¿Mi amor? ¿Mi amor? Mi amor Nico ¿Qué haces? Sí No, porque Un día sin vos Y ya Ya me estaba volviendo loco Mañana vas a la empresa Decime que sí O sí No hice nada De lo que tenía que hacer, Fernando No Te digo más Mejor no me hubiese quedado Una serie de líos Acá impresionados La empresa es otra cosa Y no, por supuesto Es otra cosa Porque las cosas Que ocurren acá En el hogar Afectan directamente Al corazón ¿Me das un beso? Marita ¿Querés subir, por favor? ¿Qué pasó? Vení, subí No, Pablo No me asustes ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que no hablas ¿Qué pasa? No sabía que estaban juntos No, no, yo tampoco sabía Que vos estabas acá Porque hasta hace unos minutos Estuviste tan amarteladito Con Andrea Ah, mamá Qué susto Que me diste ¿Estás bien? Sí Mirá Como si no hubiera pasado nada Te conseguí otro derratizador Para la semana que viene Rosita Ay, Felisa Te agradezco Pero dale Con el derratizador No Lo que yo necesito Es un Dex Sorcista Jamás repetirás esa estupidez ¿Y qué hablábamos? Exageré al decirte manzana podrida Por eso yo te perdono Pero prometeme ¿Qué? Te vas a portar bien siempre ¿Alguna vez me porté mal? Mirá No me cargues Que me enojo Hermano No te chives ¿Por qué hablas en un fardo, enano? No Me llama ese enano Bueno, así que estás arrepentida De no haber ido a la empresa Bueno, la verdad que sí Un poquito sí Porque aunque les parezca mentira Allá descanso más que acá Y además apenitas Pero los extrañé ¿Sí? ¿A los chulos? Bueno, pero quiero decir que Seguramente algunos más que otros ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí, la verdad que sí A Fernando lo extrañé Un poquito más ¿A vos para qué, Pablo? Si sabía que estabas bien acompañado Sí, con Andrea Bravo, Ani Sos una diosa Hacelo sufrir Sí ¿Qué? ¡Tieno! De la gente